Pedro Cargo Pueblito del sueño, prometes grandezas para el Ecuador Por eso te canto con todo mi empeño, pues de nuestro anhelo te ferete mejor Tu nombre lo llevo grabado en mi mente, cual aureola bella o con la querida Emporio de trabajo y de gran porvenir, donde mi madre es tanta, medio su pierna luz Donde mi madre es tanta, medio su pierna luz Que el cielo os bendita a sus lindas mujeres, de este pueblo altivo que es honra nacional Orgullo de sus hijos que luchan contra el nudo, venciendo la inclemencia del clima tropical Sembrando por doquieras semillas bendecidas, en sus preciosos campos que rinden sin testar Productos y riquezas que bajan los mercados, de mi patria querida que se llama Ecuador De mi patria querida que se llama Ecuador Alcanzas de mi patria querida que se llama Ecuador ¡Alcanzas de mi puerto! Sembrando por doquieras semillas embestidas En sus preciosos campos que rinden sin testar Productos y riquezas que van a los mercados En mi patria querida que se llama Ecuador En mi patria querida que se llama Ecuador